Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Bazán, ya se lo dijeron. Me he dedicado yo a todo lo que es medios sociales desde 1997, cuando yo abrí mi primer blog, México Alternativo, nace como el primer blog en México. Hoy es el blog más antiguo que tenemos en el país. Sigue al aire, sigue generando contenido, es exitoso, genera ingresos por sí solo y, bueno, pues es un negocio. Yo vengo a platicarles sobre lo que es el periodismo digital. Periodismo digital no es lo mismo que el periodismo tradicional, no es lo mismo que escribir en un periódico, no es lo mismo que escribir una nota para que pase en radio o algo para que salga en televisión. Tiene algo muy diferente. Y yo creo que vamos a tocar un poquito la historia de Internet, de la computación para poder entrar ya al tema. Vamos a regresar entonces en el tiempo. 1930, el TELEX es el primer sistema de telecomunicaciones que existe a distancia. Una máquina enorme se comunicaba a través de una línea directa, sacaba unos papelitos, una tira de papel amarilla con muchos hoyitos y tenía una especie de máquina de escribir. Con esta máquina de escribir, uno tecleaba el mensaje y podía aparecer en el otro lado del mundo de repente, en otra máquina de TELEX, un papelito y la máquina de escribir en la otra máquina empezaba solita a teclear y nos mostraba qué es lo que había sido en la transmisión. De ahí empezamos con lo que es la comunicación digital. En 1940, la década de los 40, tenemos la primera comunicación telefónica para sistemas de comunicación. ¿Qué significa? El TELEX ya no tenía esa línea directa que les dije. Ahora se conecta a través de una línea telefónica. Es evolución, es cambio. Empezamos a tener una nueva forma de comunicarnos, más rápida, cualquiera puede tener un teléfono. Bueno, en México tardaban años en instalarte una línea de Telmex. Es otro tema. En 1944 nace la primera computadora. Esta computadora era más o menos del tamaño de un estadio de fútbol. Realmente un monstruo, un dinosaurio. Hacia 1946 nace ENIAC, que es la primera computadora electrónica. Estamos hablando de la primera generación de computadoras. Todavía funcionaban con bulbos. La segunda generación, bueno, ya traía transistores y la tercera generación, que es sobre la que estamos trabajando, bueno, ya trae lo que son los chips. Hacia 1950, más o menos, aparecen las primeras amenazas también en cuestión de Internet. Virus, fricking, hacking, etcétera. No voy a entrar mucho en ese tema. 1960, los primeros sistemas computacionales para empresas, las mainframes, ya son computadoras mucho más compactas, sí de segunda generación, y que servían para darle prácticamente todas las necesidades de cómputo a las diferentes empresas. ARPANET, como se conocía la red de redes antes, lo que era Internet, 1968, nace como una red militar. Poquitos nodos, la verdad, lo que tenía. Es prácticamente el mapa de lo que era Internet en ese entonces. ¿Cómo nos comunicábamos? ¿Qué tipo de dispositivos teníamos en ese entonces? Yo no, yo no estoy tan grande. ¿Qué tipo de dispositivos sabían en ese entonces? Bueno, había tarjetas perforadas en donde se almacenaba la información. Había las lectoras de tarjetas perforadas. Pero todavía yo no podía tener una interacción tipo periodística, aun cuando tuve estos dispositivos de almacenamiento. Sí, me sirven para eso. Cómputo únicamente, almacenamiento de información, proceso de datos. Pero todavía no había una cuestión de periodismo. 1971, el GPS. Hoy lo traemos en los teléfonos celulares. Esta cosa tiene un GPS. Antes un GPS era eso. Un aparato enorme, con sus brújulas, con un indicador de en dónde estamos, de latitud, de longitud, en fin. En ese entonces nace también el primer virus de computadora. Hacia 1970, 1971, nacen las primeras computadoras personales. Y en 1974 se conectan a las redes. Cuando una computadora se conecta a una red, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a compartir información. Compartimos todo tipo de información. Reportes, documentos, conversaciones incluso. Juegos. Ya empezaba a haber juegos, aunque muy sencillos. Un juego tipo ping pong, en donde una pelotita iba de un lado y yo trataba de hacerla saltar hacia el otro lado y que no se fuera. Esos son los inicios reales de la computación personal. Cuando sale la computadora personal, desde luego empieza a haber un sistema de comunicación. Empiezan a haber los BBS, sistemas en donde comunidades, en donde gente llega, se conecta vía telefónica y puede entrar a platicar con otros, a poner un mensaje, a poner un artículo. Y empezamos a ver ya lo que es el inicio del periodismo digital. Se generaba a través de las personas. Una persona ponía una información, la mandaba por correo electrónico, a través de un sistema todavía un poquito arcaico, y entonces otras personas podían leerlo a través de boletines. No existía la web. No existían esos sistemas de búsqueda con hipertextos, con ligas. Eso viene mucho después. Entonces, 1980 y tantos, 1990, 92, empiezan a salir los primeros sistemas gráficos, CompuServe, Genie, Prodigy. Y estos sistemas, entonces, dan la facilidad a que los usuarios comunes entren a estas redes de comunicación, lean la información y empiece a difundirse ampliamente la información que un periodista está generando. Eso sucede hacia principios de los 90. Todavía no teníamos HTML, todavía no existía. ¿Qué usábamos? IRCs, Goffers, Archis, Verónicas. Nombres muy extraños. Los ISPs. Tenemos el primer acceso vía telefónica a Internet. Un acceso que cualquiera podía tener. Las tarifas quizá no eran tan bajas, pero sí quizá por 40, 50 dólares al mes o el equivalente en los diferentes países, uno tenía acceso a lo que ya empezaba a ser una conexión a Internet. ¿Qué servicios? Servicios muy básicos de navegación web. ¿Alguien sabe cuál fue el primer navegador de uso masivo? No, no fue Netscape. El Mosaic, correcto. ¿Quién se acuerda de Mosaic? Nadie. Sí, nadie se acuerda. Estamos hablando de los 90. A mí me tocó usarlo. A mí me tocó ver los principios de Netscape, como dices. Me tocó ver cuando Internet Explorer no era nada. Esa fue la guerra de los browsers. Teníamos Mosaic, una promesa enorme. Teníamos Netscape, era el número uno indiscutible. Todos odiábamos el Explorer. Nadie lo usaba. Y nadie pensó que realmente iba a tener el éxito que tuvo. Después viene algo interesante. Ya con estos navegadores nace el web 1.0, el web estático. Yo agarraba una pantallita en mi notepad, o en B, o lo que yo usara como editor de texto, tecleaba código y tenía una página. Se veía espantosa, fondo gris. Quizá alguna animación rara en un GIF animado. Se veía horrible, pero ese era el primer intento de web. Y cuando publicábamos ahí, cuando nosotros empezamos a publicar México Alternativo, lo hacíamos a mano, codificábamos a mano. No existía el uso de bases de datos en web. Entonces, cada artículo que nosotros publicábamos en México Alternativo, se hacía codificado a mano. ¡Wow! El problema era que necesitábamos un programador y un redactor articulista, etcétera, para que pudiera poner ese artículo en Internet. ¿Qué tanta gente nos leía? Poca realmente. Teníamos 200, 300 visitantes al día. Ellos quizá veían una o dos, tres páginas en cada visita. Y bueno, pues para entonces, para nosotros era maravilloso, ¿no? Tienes 300 personas viéndote cuando casi nadie tiene Internet. Cuando te conectas con un modem a 2,400. Esos ruidos raros que hacían, realmente era patética la conexión. Más adelante que viene, los buscadores. Yahoo, Lycos, Terexite, etcétera. Y todos estos, lo que nos permiten es encontrar la información que nosotros estamos buscando. Unas enormes bases de datos. En 1999, yo entré a trabajar a Yahoo. De hecho, fui el fundador de Yahoo en México. Me tocó hacer Yahoo México como producto, lanzarlo, abrir la oficina y que fuera el portal número uno en México. Ya teníamos algo muy diferente. Ahí sí teníamos bases de datos. Ahí sí teníamos sistemas automatizados. Y lo que empezaban a hacer estos portales es que recopilaban la información, la almacenaban en base de datos y empezaban a agregar contenidos. No los generaban, los agregaban. Cuando agregas un contenido de diferentes fuentes, wow, tienes un acceso a mucha información. Y entonces es cuando tenemos realmente una cantidad de usuarios, de lectores, fabulosa, fantástica. De 200, 300, se nos iba a 2,000, 3,000 visitantes diarios. En ese entonces, demasiada gente. Pero también no había mucho ofrecimiento de contenido. Éramos de los muy poquitos que estábamos generando contenidos. Nacen los lenguajes dinámicos. Con los lenguajes dinámicos podemos empezar a programar. Tenemos nuestras bases de datos. Ya no necesitamos al programador cada vez que se suba una nota. Tenemos un sistema de administración de contenidos y empezamos a hacer toda esta función de SEO, de SEM, etcétera, que nos permite llegar a los primeros lugares dentro de los buscadores. Pero bueno, estamos hablando de una transición a lo que es el web 2.0. Se fue la imagen un rato, ¿verdad? Ok, vamos a regresar aquí. Full screen. Ok. Bien. Hacia el año 2000 viene el cambio real en lo que son los medios de comunicación electrónicos. nacen los medios sociales. Los medios sociales nacen a través de una plataforma de personalización. Eso nos lo permite la base de datos. Eso nos lo permite el registro de usuarios en una página. cuando yo puedo registrarme y por cierto que en el momento en que me registro el portal empieza a saber cuál es mi comportamiento y me puede entregar contenidos particulares, yo puedo personalizarlo y tengo entonces mi propio producto, mi propio My Yahoo, mi propio Mi Terra, mi propio My Excite, My Lycos, etcétera. Ahí es en donde empieza la interacción. Ahí es en donde empiezo yo a poder platicar con otros. Nacen servicios. Me tocó a mí lanzar en México algo que se llama Geocities. Lo recordarán, hoy está muerto. Geocities fue el primer esfuerzo de medios sociales real que hubo en México. Pero a ver, espérense, Geocities era para hospedar páginas web, ¿no? Gratis. Sí, eso es lo que ve el usuario. Pero en realidad, ¿qué era Geocities? ¿Alguien me puede decir qué era? Un medio social, una red social. Porque lo que realmente estábamos haciendo es que estábamos agrupando a los usuarios en grupos de interés particulares. Si se acuerdan, era por neighborhoods, por vecindarios. A mí me gustaba el vecindario de la música, o me gustaba el vecindario de tecnología, o me gustaba el vecindario de viajes. Entonces, empezamos a agrupar gente y páginas de acuerdo a intereses particulares, que es lo que hoy sucede con las redes sociales. En las redes sociales todos nos agrupamos de acuerdo a un interés particular. El primer sesgo es qué red social estoy usando yo. ¿Quién usa Facebook? ¿Quién usa Twitter? ¿Quién usa High Five? ¿Se dan cuenta qué está pasando? Cada quien tiene un interés particular. A nadie ya le interesa lo que estaba sucediendo en High Five. Pero seguro si pregunto quién usa Tumblr, alguien va a levantar la mano. Son menos, pero están ahí por un interés particular. ¿Quién tiene un canal de YouTube? Estamos segmentando, ¿se dan cuenta? No siempre levantan las mismas manos. Son grupos particulares. ¿A alguien le gusta la producción de video o ver videos? ¿Alguien tiene su perfil en Flickr porque le gustan las fotografías? ¿Alguien tiene su perfil en Monster.com porque quiere buscar trabajo del otro lado? Y a alguien realmente no le interesa el otro lado sino del otro lado del charco. Entonces lo tiene en Viadeo, por ejemplo. En fin, cada uno de nosotros nos empezamos a unir a las redes sociales de acuerdo a los intereses que nosotros tenemos. Eso es lo que empieza a suceder en el Web 2.0. Tenemos ahora sí las redes sociales que nos permiten a nosotros compartir información con la gente que tiene los mismos intereses que nosotros. ahora que viene en que estamos Web 3.0 y ya existe el periodismo digital en los medios sociales y voy a entrar a detalle ahorita pero que es el Web 3.0 y por qué tenemos que empezar a adecuar el periodismo hacia Web 3.0 porque la información no la va a empezar a buscar el usuario como hoy sucede la información nos va a circundar. Son redes neuronales son cuestiones de búsqueda semántica. cuando uno de ustedes entra a Facebook y casi todos levantaron la mano cuando ustedes entran a Facebook están compartiendo información a veces cuando no se dan cuenta incluso quién soy quiénes son mis amigos a qué me dedico a qué hora entro a internet cuánto tiempo paso en internet qué páginas son las que veo qué imágenes son las que me gusta ver cuántos amigos tengo en qué grupo estoy taggeando a mis amigos toda esta información habla del comportamiento de ustedes sí es gratis el acceso a Facebook claro que lo es pero sale muy caro porque están regalándole a Facebook la información personal de cada uno de ustedes el comportamiento de cada uno de ustedes es información que Facebook usa para hacerles llegar publicidad para hacerles llegar contenidos que a ustedes les van a interesar y ahí es en donde las redes sociales y los motores de búsqueda como Google empiezan a hacernos llegar los contenidos que nos interesan de acuerdo a nuestro perfil de acuerdo a nuestro comportamiento es en lo que tenemos que enfocarnos los que estamos en el periodismo digital en poder armar esos contenidos enfocados a los gustos de la gente a los comportamientos de la gente a los medios sociales en general que la gente está usando voy a ponerles un video rápido de lo que es el web 3.0 a ver si se escucha por allá sí es la cantidad de usuarios de información perdón que existe en internet 2006 comparado con 2010 el crecimiento ha sido impresionante y conforme va pasando el tiempo va creciendo más y más exponencialmente toda esta información se traduce en gente gente que está conectándose a través de algún medio social gente en todo el mundo gente que empieza a estar en redes sociales y cuando estamos y cuando estamos en redes sociales empezamos a comparar la cantidad de gente que hay con la población de los diferentes países aquí estamos viendo cómo puede crecer una red social mucho más grande que un país más de 1.000.000.000 usuarios de móviles ya tienen la oportunidad de acceder el internet y este número va crecer a 4.000.000 en los próximos años nuevas tecnologías están cambiando la forma que usamos el net inteligentes de los próximos años de los próximos años y de los próximos años están conectados y interactúan automáticamente sin involucración esto va revolucionar el mercado consumidor como el internet se convierte el instrumento económico fundamental los consumidores dependen totalmente de los servicios de network y los negocios dependen totalmente del futuro para proporcionar estos servicios pero ya que el internet consiste en un estructurado datos y recursos la mayoría de datos y recursos son usables para el usuario el usuario el hecho es el internet es romántico y todavía no hay un web sino una variedad de datos que no pueden comunicarse por eso el futuro el internet tiene que cambiar y cambiar el nuevo internet para ser usable tenemos que poder delegar las máquinas el problema aquí es cómo compartimos la significación en el mundo cuando mi máquina en un lado del mundo dice el termo bank ¿cómo es una máquina en el otro del mundo entender que significa un instituto financiero y no el sitio de un río si no integramos tecnologías en el futuro internet no será usable ahora estamos rethinking la web en diversos niveles preparando una web de cosas todos los dispositivos serán activos participantes en el futuro internet no se oye muy bien el video ¿verdad? yo creo que me lo va a saltar básicamente internet ¿qué es? ¿es una red de computadoras una red de equipos una red de teléfonos una red de iPads de tabletas de coches que tienen una dirección IP no, no es eso si, internet se ve así ese es el mapa de internet más reciente y cada uno de esos es un nodo y cada uno de esos nodos es una dirección IP que por cierto ya se acabaron ahora estamos en las IPs versión 6 pero en realidad lo que es internet es gente es una red de gente una red de gente que estamos interconectados de alguna forma y a esa interconexión tenemos que entregarle nosotros el contenido como periodistas ¿ok? ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser exitosos periodistas en la cuestión electrónica? primero tenemos que entender que el contenido no es un medio para generar dinero la generación de contenidos es el fin tal cual nosotros queremos generar contenidos para enriquecer a nuestra audiencia para enriquecer a internet no es el medio para generar dinero si nosotros generamos contenidos de calidad si nosotros generamos contenidos originales la gente va a llegar a nosotros en los blogs hoy existe un problema enorme el problema es que yo agarro la información que está en Engadget copy paste wow tengo una nota que padre y empieza a llegar gente dos, tres personas están viendo la nota lo tuite llegaron más se publicó en Facebook llegaron más alguien le dio un retweet todavía tenemos más sí, pero no es un contenido de calidad llegó esta gente leyó nuestro contenido no es un contenido original no regresan y la recurrencia del usuario el que nuestro sitio sea pegajoso eso es algo realmente importante el contenido lo tenemos que generar como un fin enriquecer no como un medio para generarnos riqueza la riqueza viene por añadidura ¿cómo vamos a generar los contenidos? depende ¿en dónde los vamos a poner? ¿vamos a ponerlo en un medio social? ¿en cuál? ¿en Facebook? en Facebook podemos poner contenidos claro que podemos poner contenidos sin embargo si vamos a poner un contenido en Facebook no vamos a poner una nota de cuatro párrafos no la van a leer vamos a poner un contenido de un párrafo vamos a poner una fotografía y entonces si van a llegar y van a ver nuestra información si vamos a publicar en un blog podemos extendernos más pero ojo el tiempo de atención que un usuario tiene en un artículo en internet es de menos de un minuto y medio si nosotros escribimos una nota de cuatro mil caracteres de cuatro mil letras nadie la va a leer tenemos que ser más concisos dos a tres párrafos si, si puedo ver una nota premium una nota súper interesante lo que se empieza a llamar cobertura completa es decir empieza a haber un evento y sobre este evento ¿qué hacemos? vamos a subir una nota vamos a subir un video vamos a subir una infografía vamos a subir una entrevista que si es larguísima son dos, tres cuartillas pero es información muy especializada que está llegando a la gente y que la gente le está leyendo pero si tenemos que tratar de ser lo más concisos posibles y también existe el tema del micro blogging twitter y podemos usar también otros sistemas para micro blogging no nada más twitter twitter es el más común y ahí nada más vamos a hacer un tweet de 140 caracteres 140 caracteres nos permite ser concisos soltar una idea y sobre esa idea que los demás puedan comunicarse retuitear agregar valor comentar hasta trolear hasta trolear a veces y toda esta retroalimentación es valiosa extensión es importante tómenlo en cuenta ¿quién de aquí escribe en blogs? muy bien ¿cuántos visitantes tienen? por ahí levantaste la mano ¿cuántos visitantes tienes en un día o en una semana? sí te van a dar un micrófono bueno una que yo tengo con ella recibe alrededor de 500 visitas diarias 500 visitas diarias de esas 500 personas que te visitan ¿cuántos page views se generan? se generan alrededor de 150 no te creo 500 personas y 150 pages debe ser más quizá 1500 pues va empezando el blog o sea en realidad no checo diario las estadísticas me enfoco mucho a escribir a escribir eso es un buen punto ¿por qué? porque estás enfocado en escribir estás enfocado en dar valor tus lectores van a llegar por añadidura ¿quién tiene la información fresca de estadísticas de sus blogs? ¿aquí alguien tiene la información fresca? no bueno ¿qué pasa? hay estadísticas de cuánta gente me visita en un blog quizá tengo 300 visitantes en mi blog en un día y estos 300 visitantes van a ver dos páginas cada vez que entran en promedio ¿qué significa? llegan a una página les interesa un contenido hacen clic en una liga y ven otro contenido ¿cuánto tiempo pasaron aproximadamente en mi blog si estuvieron dos páginas? quizá no más de dos minutos ¿qué significa? leyaron un artículo completo eso es muy bueno es muy buena métrica si yo tuviera una métrica de que me visitan en promedio una punto dos páginas una de dos o están encontrando el contenido en la primera liga o están llegando y no les interesa entonces puede ser un foco rojo eso si estamos hablando de que no se genera contenido original quizá tenemos ahí el problema y quizá por eso no estamos teniendo la cantidad de visitas que debemos de tener o la cantidad de pages comparada con la cantidad de visitantes la calidad ¿cuántas veces vemos una nota que está mal escrita? mala ortografía mala redacción no tiene puntuación no tiene acentuación no tiene espacios bien puestos a veces ponen el espacio antes de la coma y después después de la coma ¿cuántas veces lo vemos? se ve feo no tenemos que hacer eso no se trata de publicar rápido si en chinga que padre ya saqué 30 notas si en chinga se te van a ir tus visitantes la calidad es muy importante si tú metes un contenido y lo revisas antes de publicarlo es más pásenlo por el spell checker de Word vale la pena son dos minutos más y van a tener algo de mejor calidad venzan la mediocridad no podemos ser mediocres cuando estamos haciendo un trabajo ¿por qué? porque ustedes personas están detrás de sus blogs y es el prestigio de ustedes cada uno de ustedes tiene que ser una marca por sí solo si yo empiezo a hacer las cosas mal la gente va a reconocerme como alguien que hace las cosas mal como alguien que escribe sin congruencia que empieza una nota con algo y termina diciendo otra cosa como alguien que escribe mal que tiene mala ortografía eso a mí me pega en lo personal entonces venzan la mediocridad escriban bien sean congruentes pásenlo por el spell checker si no tienen buena ortografía créanme va a mejorar muchísimo la calidad de lo que están haciendo reporteo cobertura de eventos no está la noticia siempre en internet no se trata de que yo busque en google que es lo que está pasando ahorita o que yo vea en el new york times o en en gadget o en el blog de matuk o en el blog de no, no se trata de eso la información la noticia no está en internet está afuera está aquí en campus party está en la calle y que es noticia y este tip me lo pasó un muy buen periodista noticia es lo que a mí me movió el tapete lo que me llamó la atención lo que me hizo pensar si a mí algo me gustó en la calle si yo vi algo que me interesó si yo vi algo que me movió escribo sobre eso si a mí me movió seguramente va a haber también quien le va a mover ¿ok? cubran los eventos campus party por ejemplo es una fuente enorme de contenidos simplemente yo aquí he hecho más de 5 entrevistas y eso que estoy trabajando también en meter los contenidos en mi blog en hacer social networking con la gente que conozco con la que no conozco he agarrado aquí algunas personas que apenas he conocido y los he puesto a ayudarme y lo han hecho de muy buen gusto de muy buena gana y les está gustando aprender un poquito de periodismo van entrevistan a alguien van le toman fotografías a alguien háganlo inténtenlo si ustedes nunca han entrevistado a alguien lo pueden hacer aún así sea la persona más difícil de entrevistar Diana tú ya entrevistaste a alguien ven un micrófono por favor sí por favor platícales Diana a quien entrevistaste pues bueno hola tuve la oportunidad de entrevistar a Tim Bernersley en exclusiva en exclusiva tú sola yo sola y todo gracias a ti no me lo agradezcas tú lo hiciste lo hiciste y lo pudiste hacer ¿cuándo habías entrevistado a alguien antes? nunca en mi vida nunca y esta es una personalidad y aparte eres fan de él ¿fue difícil? fue muy difícil porque estoy acostumbrada a estar en la parte de atrás soy la fan la groupie que está detrás de Bernersley y de repente tenerlo en frente de ti en una en exclusiva poder preguntarle lo que a mí me nazca es una experiencia increíble y lo pudiste hacer y vas a hacer una nota al respecto y tienes fotografías es una labor periodística nunca lo habías hecho antes ¿se puede? se puede se puede y y en serio me moría de los nervios le dije en algún momento no puedo pero me dio todas las armas para hacerlo y lo hice oye pero ahorita arrancaste incluso con una segunda entrevista ¿no? entrevistaste a Andrés Velázquez de Mática así es mira que padre sí muy bien mija gracias gracias si se puede se puede reportear es gente son personas ¿cuántos? sale gracias ok si se puede se puede reportear uno se puede acercar a cualquier persona uno se puede meter a un evento esto que tengo aquí un pase de prensa cuando uno tiene un medio es fácil de conseguir acérquense a las agencias de relaciones públicas ustedes lo pueden lograr ustedes pueden ir a los eventos reportear cubrir hablar con gente en eso está en hablar en darse a conocer en no tener pena en no tener miedo no pasa nada si yo me le acerco a alguien aún así sea mi ídolo me le acerco platico con él de persona a persona preparo un cuestionario previo si no lo tengo porque es de sorpresa llego y platico como si fuera alguien con quien quiero platicar nada más ok reporteo y cobertura de eventos es importante que lo hagan eso les va a dar éxito y les va a dar una ventaja competitiva sobre todo los que están copiando y pegando contenidos que hay muchísimos en México ¿cómo generamos contenido? vamos a generar contenido original lo que hizo Diana fue entrevistó a alguien se trajo la entrevista la redacta agarra las fotografías lo check en Word lo sube a un blog generó un contenido original sindicación yo voy a hablar con otros medios que tengan contenidos que me interesan si yo tengo un medio de tecnología voy a hablar quizá con la gente de Net Media Publishing me acerco con ellos y le digo oye déjame escribir algo para ti y regálame una nota entonces cuando ellos me regalan una nota agrego contenido de valor a mi sitio y cuando yo les doy una nota mía estoy aumentando el prestigio que yo tengo estoy aumentando la visibilidad tanto mía como de mi sitio eso es muy importante estamos creciendo nuestra red de influencia ¿ok? columnistas es un poquito más difícil ¿por qué? porque son plumas ya un poquito más de renombre cuando uno tiene suficiente prestigio cuando uno ya está intercambiando contenidos cuando uno empezó con Bloggers Amateur escribiendo y entonces ya tiene un prestigio yo le hablo a alguien y le digo oye maestro me interesa que escribas conmigo ¿qué les van a decir? va te mando una columna semanal y cuando uno tiene en sus sitios una columna semanal de calidad empiezan a tener más visitantes y esta persona que seguramente es un líder de opinión que le está regalando un contenido a la semana les está ayudando a retuitear les está ayudando poniendo la información en Facebook quizá tengan un blog personal lo están haciendo con sus clientes en fin esta gente también quiere visibilidad si ustedes se la dan ellos les regresan el favor háganlo tráiganse también columnistas invitados intercambien contenidos bueno ya les comenté cómo se hace cómo se hace esto ¿no? multimedios no todos los contenidos son editoriales ¿qué más existe? existe mucho nosotros tenemos dentro de lo que es Revista Fortuna les platico tenemos una red de blogs Revista Fortuna que también sale impreso son 35 mil ejemplares que se distribuyen aparte de la parte web tenemos también México Alternativo que hace a dónde ir y cómo divertirse en México Radio Pasillo que es entretenimiento diversión farándula moda espectáculos tenemos Vingex3 que es una propuesta tecnológica un poquito enfocado hacia lo que son nuevas tecnologías nuevos medios tenemos Descubrelo que es un sitio de viajes tanto en México como en el extranjero Foto Digital México que se dedica toda la parte cultural y de fotografía en fin tenemos toda esta red y como ya tenemos un fuerte prestigio sobre todo en la parte de México Alternativo y de Revista Fortuna ¿qué sucede? que de repente nos dice alguna estación de radio oye ¿nos puedes regalar una cápsula? claro que te puedo regalar una cápsula entonces voy cada semana o va Claudia que es la directora general de Revista Fortuna se presenta en la estación de radio y cada semana ella da una opinión financiera ¿y qué más? escriben algún periódico sí claro tiene una columna en Milenio entonces ¿qué estamos hablando? nuestros contenidos no nada más están en la parte web no nada más son textos ya tenemos audio ya tenemos impreso también generamos podcast esa es otra forma de contenidos y es muy bueno la gente nos escucha de viva voz en un texto yo no puedo transmitir emociones o no es tan fácil pero cuando hablo wow yo transmito emociones o me lleva la fregada con cómo va la economía en México ¿no? entonces ese tipo de cosas que hacemos y que cuando incluso lo hago físicamente en un video podcast tiene todavía más punch nos ayuda a aumentar toda esta red de contenidos esta red de influencia que estamos teniendo en torno a nosotros fotogalerías muy importantes es material gráfico pero lo más importante de todo cuando estamos hablando de material gráfico es la infografía y de hecho si ustedes se dan cuenta en Twitter en Facebook y en las redes sociales que estén es lo más retuiteado es lo más compartido es lo más comentado etcétera hagan infografía es sencillo inténtenlo ¿ok? tengo poco tiempo me voy en estos tres puntos más rápido ya les hablé que tenemos una red de blogs temáticos es sencillo hacerlo agarro un blog empiezo con él ya que tengo suficiente contenido ya que estoy generando contenido constantemente y esto significa todos los días al menos dos, tres cinco, seis notas dependiendo del tipo de blog que sea yo puedo abrir otro que tenga cierta sinergia con el primer blog en donde yo pueda sindicar contenidos de uno a otro si tengo por ejemplo el blog de tecnología que se llama Vingex 3 y tengo lo que es revista Fortuna que es Economía Finanzas y Negocios cuando yo genero una nota de Campus Party de tecnología ¿en dónde la puedo meter? ¿qué les gusta? ¿es tecnología? vamos a meterlo en Revista Fortuna sí, porque impacta en los negocios pero es tecnología y Vingex es 100% de tecnología sí, ok redacté mi nota la puse en la parte de negocios y después la voy a poner también en Vingex 3 y voy a poner hasta arriba que esta nota fue cortesía de Revista Fortuna le mando una liga aumento lo que es el posicionamiento de mi página y estoy generando una mayor cantidad de contenidos para dos audiencias diferentes y van a llegar a leerme por acá o por acá pero no van a leer ok no vamos a generar todo no vamos a generar dos blogs con el mismo contenido es ridículo si yo genero 20 notas aquí voy a sindicar una para acá una para allá listo pero no voy a sindicar todo así es como nosotros vamos a armar esa red de blogs poco a poco vamos a empezar a sindicar contenidos entre ellos me estaba saltando un punto ¿cómo monetizar? wow en la parte de preguntas y respuestas con mucho gusto o en personal en personas se los platico el negocio no está en poner los ads de Google Google se lleva todo el dinero para cuestión de contenidos el que se lleva la lana es el que manipula los contenidos Facebook Google pero no los que generamos contenidos hay otras formas se las platico un poquito en corto sistemas de publicidad directos como puede ser un Pulpo Media un Punto Fox etcétera nada más que necesitan tener mucho contenido para eso vamos a pensar en que ya estamos generando contenidos si ya estoy generando contenidos voy a agarrar a un cliente que necesite que se le generen contenidos ya tengo mi gente que lo hace entonces si tengo un cliente que se dedica a recargas de tiempo aire para teléfonos celulares y yo ya tengo mi blog de tecnología y hablo del Motorola Atrix y del Samsung Galaxy S2 etcétera los contenidos que generan Vingex 2 se los paso a mi cliente mi cliente va a tener contenidos en su blog ¿qué estoy haciendo? estoy aumentándole también la relevancia del tráfico etcétera y por otro lado tengo a mi gente que también escribe contenido si tengo gente aquí en Campus Party escribiendo notas haciendo periodismo en el momento en que vean alguna nota interesante sobre Movistar lo primero que va a hacer este reportero es agarrar la nota la mete en el sitio de mi cliente y después las indica en Vingex entonces también le estoy dando crédito a mi cliente en cuestión de que ellos generan el contenido y los puse en un medio especializado está muy fregona la nota sube la revista Fortuna está demasiado fregona mándala también al impreso ¿si me explico? que es maravilloso el tema oye Claudia que es la directora general y editora Claudia habla por favor sobre este cliente en tu próxima cápsula en radio please imagínense lo que estoy haciendo por mi cliente esta red de contenidos que yo estoy generando me ayuda a conseguir clientes negocios alternos y de ahí es de donde viene el dinero no de los blogs hay otros métodos se los platico en corto también ya uno a uno y no se olviden de los medios sociales los medios sociales es como vamos a darle difusión a nuestros contenidos yo puedo generar el mejor contenido del mundo lo voy a poner en mi blog si nadie lo ve no sirve de nada si yo agarro este contenido lo publico en Facebook lo publico en Twitter quizá voy a hacer mi galería de fotos en no sé Picasa el que ustedes gusten va a tener un mucho mayor éxito no voy a querer quedarme con la exclusión de mi contenido conmigo lo comparto lo sindico lo muevo lo meto en medios sociales ahí está el éxito tampoco está en los miles de followers si yo tengo 20 mil followers no necesariamente van a darle click a todas mis notas no se vayan con el espejito de que tengo 100 mil followers o que tengo 150 mil no sirve de nada eso de hecho mañana va a haber una charla aquí mismo a esta hora sobre lo que son los social media experts y yo creo que es muy interesante que la vean también ahí les van a decir por qué no es importante tener 100 mil followers tengan la cantidad de followers que tengan mil dos mil quinientos trescientos dependiendo del nicho al que ustedes vayan si son los followers que los leen wow tienen el mejor contenido tienen los mejores seguidores tienen éxito ok tenemos tiempo para preguntas y respuestas entonces no se ve aquí mi ahí está lo que es mi blog personal ahí está mi usuario de twitter por si quieren seguirme por si quieren hacerme alguna pregunta a ver los contenidos que estamos generando ¿alguien tiene alguna pregunta? aquí tenemos una pregunta ¿cuándo copias el contenido de dos sitios tuyos no te penaliza eso de alguna forma en posicionamiento al tener contenidos repetidos? te penalizaría si seas un cut and paste exacto idéntico ¿qué es lo que tienes que hacer? vas a poner desde luego el encabezado que viene de otro sitio y vas a citar la fuente con el link número uno número dos no vas a usar las mismas imágenes cuando tú cubres un evento cuando tú haces una entrevista vas a usar dos tres cuatro cinco imágenes diferentes vas a tomarlas perdón y vas a usar una para uno y otra para otra y los keywords y el teaser que tú vas a usar dentro de lo que es por ejemplo tu wordpress tiene que ser diferente ok los tags son diferentes acuérdate que tienes dos diferentes audiencias regreso al ejemplo de la nota de telefonía celular si nosotros vamos a poner una nota sobre el Samsung Galaxy S2 en Bing X3 vamos a poner Samsung vamos a poner Galaxy vamos a poner Android vamos a poner Gingerbread o lo que sea pero si lo ponemos dentro de revista Fortuna vamos a hacerlo de otra forma vamos a poner telefonía celular negocios prepago electrónico y si yo lo pongo con mi cliente también voy a ponerte recargas Telcel Movistar UsaCel etc ¿sale? cuando tú haces eso estás cambiando desde los tags del HTML hasta el contenido total entonces ya no tienes la penalización hola buenas noches en esta forma de periodismo exitoso tiene mucha importancia la expresión al igual que el contenido si el template que te ofrezca en cualquier otro lugar no te salva nada más ¿qué tú recomendarías para darle un éxito en la parte de la expresión? ya sabemos el contenido ahora la expresión tu plantilla la imagen esto es un proceso de venta ok tú lo que estás haciendo es generando una venta de tus contenidos aunque el usuario que lo lee no te va a comprar nada tú estás vendiendo publicidad o estás vendiéndole tus servicios de generación de contenido a un cliente o estás vendiéndole servicios de social media alguien estás siendo quizás un community manager y te enfocas en apoyarte con tu blog lo que tú tienes que hacer es número uno crear una presencia tener una buena presentación de tu producto tu producto es tu blog ok entonces tu plantilla tiene que ser atractiva tiene que ir de acuerdo con lo que es el contenido que vas a dar no es lo mismo una plantilla para un sitio de espectáculos que quizás te vas a poner fondo negro que un sitio de negocios que tiene que ser mucho más sobrio ok si tú tienes una buena presentación tú tienes que llamar la atención de tu público ya llamaste la atención generales el interés y eso lo haces ya con tu contenido una vez que generas el interés ellos entonces solitos van a irse al conocimiento a leer tu contenido les gusta regresan ok es entonces la recurrencia a ver si si aclaro pasamos la idea tú como generas contenido original tú que tanto estás dispuesto a ceder de los ingresos de ese contenido a una agencia que te promueva o alguien que revenda tu contenido vamos a decir que lo publique en otro lado nosotros lo que hacemos es que generamos diferentes tipos de contenido generamos contenido premium que puede ser entrevistas exclusivas como la que hizo Diana ese es un contenido que nosotros publicamos como un contenido maravilloso lo ponemos quizá en la mejor parte del blog lo subimos quizá a la revista impresa también ok ese es un tipo de contenido otro tipo de contenido que generamos es el contenido habitual el contenido de todos los días sale una noticia le das cobertura sale un nuevo producto le das un review esos son contenidos un poquito menos especializados son contenidos más light y tú tienes otros contenidos que son los contenidos que vas a comercializar ese contenido lo haces en particular y en exclusiva para un cliente esos contenidos son sobre los que cobras si tú le haces un contenido a un cliente al cliente le vas a cotizar y le vas a cobrar por la cantidad de contenidos que le estás entregando en cierto lapso ok entonces no estás realmente sacrificando contenidos o sacrificando dinero por contenidos simplemente tienes un mix de contenidos tú tienes una una reunión editorial semanal por decirlo así en donde vas a definir cuántas notas vas a generar de cada tipo de contenido de cada tema etcétera cuántas vas a generar para cada cliente cuántas de estas notas indicas cuántas no y eso es lo que tú haces no sé si contesté tu pregunta hola mi nombre es marco tengo una pregunta una vez que el trabajo que estás haciendo es exitoso te conviene mantenerlo en el blog o hacer una página y qué pasa en que la gente te confunda o no sé cómo lo veas tú la diferencia entre el blogger y el periodista que a veces un periodista no por escribir en un blog es simplemente un blogger también es un periodista quiero saber cuál es tu opinión y tu percepción a ver el periodismo es toda una profesión y una carrera ok el título de periodista hay un gran debate de esto pero un periodista es el que estudia la carrera de periodismo yo no soy periodista pero hago labor periodística quizá en algún otro foro me dirían que yo no tengo la autoridad para pararme aquí y hablar sobre periodismo porque yo soy ingeniero en telecomunicaciones no periodista ok sin embargo traigo una trayectoria desde 1997 en periodismo manejo diferentes medios incluso no nada más manejo el medio internet sino manejo otro tipo de medios externos eso me da la autoridad para pararme aquí y hablar sobre periodismo ok soy blogger sí soy blogger ¿por qué? porque tengo un blog ¿cuál es la diferencia entre un blog y un sitio de contenido? ¿alguien sabe? simplemente yo puedo tener una revista online es una revista pero en el momento en que yo le pongo interacción con el usuario en ese momento se convierte en un blog el título de blogger es aquella persona que llega y escribe algo en un medio social en el que le permite tener interacción con otros usuarios puede ser sobre una plataforma de twitter de facebook o de wordpress o de blogger etc la diferencia entre periodismo y blogging el periodista es el que tiene la carrera tal cual más o menos porque el periodismo si nos vamos a las definiciones por ejemplo del señor Alberto Dalal que tiene una gran trayectoria en medios el periodismo es la socialización rápida y efectiva de la información entonces todo aquel que haga socialización rápida y efectiva de la información que le interesa a un cierto grupo de personas en un mundo democrático es un periodista y si es el debate de toda la vida de si es un oficio si es una profesión pero mientras cumples el requisito de socializar rápida y efectivamente la información te puedes convertir en un periodista te puedes convertir bueno si yo digo lo que tú quieras decir me come en vivo estamos de acuerdo el periodismo si es cuando tú logras socializar tu contenido pero el periodismo el periodismo trae muchísimas bases una nota tiene que ser oportuna tiene que ser objetiva tiene que ser veraz eso es apenas lo que te dicen el primer día de la clase de periodismo ok tú tienes que saber cómo hacer una entrevista tú tienes que saber cómo redactar una entrevista que ya hiciste tú tienes que saber si la entrevista que hiciste la vas a transcribir tal cual o tú vas a hacer una nota periodística sobre el contenido que obtuviste si tú quieres publicar en un medio impreso tienes que tener una trayectoria no es tan fácil me refiero a un medio impreso como un periódico una revista que tiene trayectoria ok tú tienes que saber cómo armar una nota tú tienes que tener buena ortografía es como un diseñador un diseñador que no dibuja no puede ser un diseñador hay mucha gente que no es diseñador gráfico y que diseña logotipos y diseña páginas de internet y diseña pancartas y diseña cosas muy hermosas muy bien logradas cosas que algunos diseñadores no lo pueden hacer entonces sí puedes hacer una labor periodística sin ser periodista tú puedes hacer una labor periodística tú puedes cumplir este propósito que estás diciendo tú puedes tener estos valores del periodismo y ponerlos en una nota ponerlos en un reportaje ponerlos en una entrevista y no eres periodista o sí depende del punto de vista particular de cada quien pero estás haciendo una labor periodística aquí atrás bueno yo tengo más o menos unos cuatro meses escribiendo en una página dedicada a videojuegos el punto que yo quiero saber es cómo puedo competirle a las grandes páginas especializadas tenemos un blog con un promedio de visitas de mil mil doscientas diarias pero comparado con otras como Atomis que reciben un millón dos millones al día cómo puedo hacer para empezar a que más gente venga ok ¿cuál es tu objetivo? ¿llegar a las cifras de Atomix? no que sea conocido que ok vas por buen camino si tu objetivo es llegar a las cifras de alguno de tus competidores ese va a ser el máximo al que vas a llegar y siempre va a estar atrás de ellos ok tu objetivo no está en la cantidad de seguidores y yo creo que aquí me voy a ir a una anécdota rápida de qué pasó con Yahoo Yahoo era el número uno a nivel mundial Yahoo sin embargo fue demasiado arrogante a Yahoo le llegó en un momento Google a decirle oye métele lana a mi negocio vuélvete socio de Google Yahoo dijo no no me interesa y en 1999 viene el estallido de la burbuja del internet y poco tiempo después viene el atentado a las torres gemelas y entonces todas las empresas las punto com se desploman ok se desploman en una evaluación de mercado el valor de sus acciones Yahoo estaba en ciento ochenta y tantos dólares ciento setenta y tantos dólares se viene a menos de dieciséis dólares el valor de la empresa se vino a menos del diez por ciento de lo que era y entraron en pánico y la empresa que estaba enfocada en el usuario se enfocó en la rentabilidad en el dinero en que no le pegara la competencia y que hizo un google en ese mismo momento dijo no yo me enfoco en el usuario que quiere el usuario búsquedas rápidas resultados rápidos no quiero intromisión de publicidad que empiece a estar por todos lados quiero que mis contenidos le sirvan a la gente ¿qué pasó? Yahoo se desplomó Google número uno en el mundo ¿por qué? porque se enfocó en el usuario no en la competencia olvídate de Atomix ¿ok? los amigos de Atomix tienen un muy buen producto por eso tienen usuarios tienen una buena trayectoria por eso tienen usuarios tú estás empezando empieza a generar tus contenidos tus contenidos no los de ellos ni los de nadie más tus propios contenidos genera contenidos que le gusten a tu audiencia olvídate de tu competencia y lo que están haciendo no te sirve de nada verlos y estar atrás de ellos piensa que tú eres la mejor opción para tu usuario y trabaja en serlo si lo haces y lo logras al rato vas a estar conviviendo con Atomix frente a frente o vas a subir más que ellos ha sucedido y ha sucedido muchas veces lo mencioné en otro ejemplo Netscape desapareció murió era el número uno Microsoft le pegó hoy tenemos otras opciones ¿ok? entonces enfócate en lo que tú sabes hacer y en lo que estás haciendo bien y olvídate de la competencia ¿tenemos tiempo para una otra pregunta? ok pues les agradezco muchísimo su tiempo aplausos bueno muchas gracias por estar en la conferencia y queremos darle este reconocimiento por el compromiso y entrega de su valiosa participación en la conferencia periodismo digital en medios sociales a Carlos Bazán un fuerte aplauso para él gracias muchas gracias Carlos y pues es todo por el día de hoy nos vemos mañana en la escena de social media y y y